Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas Te romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven Me siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y es en vano otra explicación Que a la suerte Este ya es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte Este ya es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte Este ya es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son para oírse La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza Inevitable me marca la pena que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la Félix y Esperanza Y su bonita Cartagena Tiene la Félix y Esperanza No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Vamos a decirle con amor Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo contras feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a decirle con amor Amigos, amanecemos Amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron Cuál sería el cura que le diría a tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Música Música Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré El destino me cambió la vida Conocí la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Música Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Música Se llevó su sonrisa inmortal Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca han de venir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Música Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Música Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son igual Música De todas formas es distinto el cariño Otros son los años y no es el mismo andar Música Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias También Música ¡Ay! Aleluya 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 Música En la noche en mi desde lo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo, el dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido O a la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me ha dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo Adiós mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós mi sueño lindo de ayer Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí, que me maldices Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y este corazón, que me maldices Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te doberá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición, escrito dicen Tú mueres solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo, mi corazón Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte te echada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste Hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte te echada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte es que ya deshací Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo son para oírse La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza Inevitable me marca la pena, que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto, en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir, sin pedir distancia Y mi sombra quedará, de aquel amor Y mi sombra quedará, de aquel amor Compadre Felipe Velaz, entre la fe y la esperanza Y su bonita Cartagena Y su bonita cartagena Y su bonita cartagena No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin pedir distancia Y mi sofra quedará de aquel amor 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 Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Música Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Música Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música 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 Cuántos clavelitos nacerían Junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo Que tú tenías Quien te cuidara Música Música Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré El destino me cambió la vida Conocí la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy Sin ti Música Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que el ave sabe Cuando has de partir Si el árbol sin sus hojas Pronto quedará Sé que los que marchan Nunca han de venir Y es lo que yo siento Aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino Que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son igual De todas formas Es distinto el cariño Otro son los años Y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos Esto no acabará Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias También ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la noche Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia En la Biblia Quedó un salmo abierto Adiós a mis vivencias Adiós a mis vivencias Adiós a mis vivencias ¡Aleluya! 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 Adiós a mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Adiós a mis vivencias Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mis sueños lindos de ayer 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 Adiós a mis vivencias Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós mis sueños lindos de ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias.